Ojalá, aquí estamos en las ruedas, vamos a hacer naranjo en las fiestas, vamos a hacer naranjo, buenas tardes muchachos este, mire este, ay porque les da pena, nosotros la vamos a comprar aquí hasta lo que nos vende que andas ahí? los cuadros esos tan chulos, mira hija, mira los cuadros esos ve que andas ahí? la mascarilla, usen mascarillas porque no podemos andar sin mascarilla que andas ahí? feria San José el Naranjo, amigos míos, aquí andamos en la mera feria ve no andamos con babosadas dijo acá, yo porque nos montan un bolado de esos donde le hacen así el gusanito ayer que vinieron nos montaron a ese bolado, anda a enseñarles vos Marvin como se mata el gusano? se quieren montar en el Chicago? te gusta ese bolado? a mi no me gusta ese bolado, de verdad que no me gusta a mi si cuando viene para abajo que todo está bonito, hay que moverlo así, hay que moverlo así ay que andas ahí? pues yo quiero lo que quiero, yo es algo de como se llama, de tragar pues Si ahorita vamos Y que es eso pues? los bolados es que brincan, o que? si ponemos los inventedos que los volados, de la marrón de mis joyinos dólares ya lo iban a mí me gusta lo que me gusta regatear vayas y acá nosotros así regateamos y vos que vas a reparar con aislas porque me gustan me gustan estos volados es eso eso me gustan si la santísima que andas ahí y ahí está la santísima no tiene vuelto bien gastándole algo este es el pollo loco este es el pollo loco este es el pollo loco con su pollo loco dale dale a poner otra vez una otra vez si de la morana se va a asustar si va dale y mis pinpollos estos son mis pinpollos y está bonito el juguetillo acómales el juguetillo un dólar ya van a estar volados esos de volados no todavía no los frescos esos que venden a que ustedes aquí donde anduvieron con todo el grupo de las de las a yo pensé que ustedes estaban comprando ni nada porque le compras una miguel de recuerdo que anduviste aquí en la fiesta mañana viene ya de verdad de verdad para que vean mejor dijo que marvin de estos poblados andamos una bópeda de estupe de estos poblados de estos aritos que estaban por todos los poblados de santa po de estos grandotes así y el anillo para como dos dólares vaya malo a dos dólares el anillo está dando no 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 es que él está vendiendo no yo a dos dólares malo el anillo no no bueno está la artesanilla que venden aquí están me gusta me gusta me gusta vamos a ir a caminar por dentro de esta vez en papitas fritas o algo porque yo hambre ando yo grande artar me tengo rique ya está como que va a comprar ahí a para jugar de pistolero nosotros la noche sí hombre y ahí que lo que hay de tragar y nada nadie le dijo la lencha vamos a ver ahí vaya malo vos que sos el experto ahí en el arte del fusil dale ahí por malo qué onda es ahí tienen que ganárselas no se pueden comprar se ganan y se compran ahí tienen un número y si se compran y para qué le tiraste eso pesan mucho si le pegaste tenes que pegarle uno más dos más sencillo cuantos 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 dele pues dele pues sonia la guerrera le toca ahorita dele pues dele ahí con esta línea con esta línea dale ahí no voy a poner al revés peguele bien qué pasa no disparo que vea mira este hipote conejo si miras este vídeo ajá tener cuidado que esta mujer te pega esto si no le va a amagar esto no anda con cosas vaya moquita se toca dale aventuras con marleni ajá ya tenemos gracias a dios 50 y casi 60 mil suscriptores dale pues 5 el de adelante alineado un buche pelón no me que se parece a mí no se parece a mí dale jale le silken así como cuando estaba lesh bueno lo tocó no lo tocó no lo tocó lo tocó quédate tome su tome su uité Tome su uité hay un puétre un puétre le tocó dale pe ale erre al muñeco grande le tiras pero el grande como que tiene rumia y el rojo tirarle al de rojo de rojo vamos a ver con todo sin miedo al éxito en silencio vaya a quien le toca a quien le toca a marvin marvin le toca a marvin así me gusta ponerme así está miguel el salvador así me gusta con todo vaya jessica te toca después va las dos gruesas no hay problema yo le pago para que ustedes sigan jugando chévere dale pues sin miedo al éxito hace de cuenta que le vas a pegar a miguel en el pecho océreme ah no vaya vaya rica sexy rica sexy te toca dale con esta vaina con esta vaina calmate vos dominicana vaina dale pues vaina yo ni voy a poner aquí ya no pasa esta pieza que bazooka es la que le han dado si no es bazooka si no es lanza granada dale un solo repitazo tenga terenga vaya esmera le toca a usted dele pues ahorita le toca a esta mujer cuerpo de bagre parado dele pues si solo una va a sacar solo una dele pues dele ahí haga de cuenta que al bute le va a pegar dele me toca a mi me toca a mi me toca a mi vamos a ver no hombre dale bro no hombre dale bro no se vale ya se gastar el pisto por gusto chero vamos a ver al muñequito rojo dice que le va a pegar ajá déjelo déjelo que es lo que quiere él pegale pero tantos peluches que hay y ni uno me voy a poder ganar ponérselo 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 no hay problema el rojo malo con todo con todo dale al rojo ah dale dale me quieres porque era práctica me quieres práctica oe dale tripita gato este ya te va a leer un tucho pelón a vos también yo 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 voy después de un 13 con ese esperate al 2 el 2 el 2 quiera que es el 2 el 2 el 2 el 2 el 2 hasta el 1 el 2 ya va a ver que le va a dar por el 2 una lámina o que? otro maritillo un ractel nada apagó si no pecho le dieron un... le dieron un tangerecho le dieron un tangerecho vamos está viendo ponete conejo malo vengate venga el 8 te vienes acá para que me dieras la culebra ahhh es que son los muñecos feos ay de número usted me saqué una morena denme esa culebra a mi pues dámela por eso va cuantos vas con ese? 14 denme esa culebra a mi usted ahí se la pone a la cuenta y a mi esposo alinearla completa con todo ay de silencio ay dios ay dios 3 horas después la mano le arrastraste 3 horas después y nada no no hombre veis hace noche cual de todas? la 8 la de en medio esa es es un coral después vamos al otro juego para allá para el otro vamos a ver que este otro entonces aquí si Jessica aquí hay peluche más grande mira veis mira veis bien vamos a ver cuánto ahora hay entonces cuánto ahora hay? cuánto es por todo? 14 y la culebra cuánto? tengo vaya con la culebra ahí esta veis 3.50 5.50 5.50 va entonces vamos a ir a jugar aquí también chele venga chele tira los chibolas cuánto vale el juego? 1.50 y a 2 cuánto? 1.50 y a 2 y cuál es la diferencia? que este es los peluches grandes hay peluches grandes si hay peluches grandes y hay peluches pequeños a que hay que jugar las pelotas? yo pensé que no había venido Ruben hoy lo echamos un partido a más rato ya está huyendo la asonia venganme venganme allá va estamos al ir a visitar a mi mio papá aquí andamos ahí va vamos a ver entonces aquí vaya como el tiro vaya vale haY Jessica una fresa te ganaste así no se vale Jessica hubiera sacado un peluche grande un peluchito más o menos ese le va a tener a miguel mañana mira que gana la jessica mira que ternura que lindo que precioso vamos a ver quien quiere un tiro pero en la frente el grandote no así no el oso balú también porque no salen los peluches grandes de verdad los pequeños completo este ni mal este ni mal no tiene vuelta tiene 10 que onda hay pero viene como lo vamos a ir a hartar este como se llama ola después diga que paso están ocupados todos ahí todos están 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 este como mira como es como mire pues este como después vamos a ir a comer papitas después como otro ratito todavía no y que ganó nada es que no es la compra de paz no 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 está ni una de mentira que la compra queremos dejar al agua y hasta mojar hombre y este cole más pacho cuánto cuánto qué onda con el mapacho bravo qué onda con el mapacho otra peluche jessica pues entonces nos vemos en otro vídeo más aquí en aventuras como el enrique ahí nos vemos para la próxima vamos a ver que seguimos sacando porque este malo ya se emocionó en los tiros hasta la próxima